hola muy buenas bienvenidos un día más al canal hoy os traigo el unboxing de este llavero arcade de tetris vale es un llabrito que he encontrado en un supermercado no sé qué tan grande será pero lo he comprado porque era bastante barato y a mí todas estas maquinitas pues me encantan vale vamos a abrir yo ya le he quitado el sellito y por aquí lo he abierto justamente al revés perfecto tenemos aquí el manual de instrucciones y aquí señoras y señores tenemos la mini arcade vale definitivamente esto no sirve de llavero porque fijaos lo grande que es de acuerdo así que como llavero llavero no sirve de acuerdo déjame ver ah bueno tengo que quitar el tornillo para ponerle pilas pero por lo que veo para no pesa absolutamente nada porque entiendo que no llevará ni las pilas por el tamaño serán dos de las pequeñas así que nada gente dame un segundito voy a probar a ponerle pilas efectivamente gente eran y las de estas de las pequeñas bien pues vamos a ver perfecto gente pues ya he podido ponerle pilas y vamos a ver vale pues tenemos un botón para quitar el volumen y para ponerlo vale para pausar y resetear el juego los típicos de movimiento y el derrotar vale vamos a empezar un jueguito ahí está la cuenta atrás perfecto pues vale vamos a ponerlo aquí y lo bajamos para abajo perfecto ahora nos viene esta de aquí que podemos poner aquí y así sucesivamente a ver un poquito más acá perfecto para ir formando la línea de abajo nos falta una esa no nos viene bien ahora mismo vale vamos a poner aquí esta que la vamos a rotar y la vamos a poner justamente aquí perfecto gente pues vamos a darle al pause y la vamos a apagar de acuerdo bueno la gente eso era justamente lo que quería enseñaros el día de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dale like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto